Esta obra se titula Ofelia y es una instalación de seis piezas en las que utilizo el nenúfar como metáfora para hablar de la mujer y a la vez representar un paisaje. La mujer está representada en todas sus facetas, razas y condiciones colocando los pezones de distintos colores, como podrían ser las distintas razas y distintos tamaños y formas. Esta obra utilizo el nenúfar como símbolo de una planta que flota sobre el agua y a la vez comparándolo con la mujer que aguanta, que flota sobre su vida, en su condición.